Amigo, cuando te sientes triste o desconsolado, recuerda que Jesucristo está a tu lado. Búscalo, porque Él es la paz y ven a Él. Qué lindo es tener la paz de Dios, aquí voy dentro del corazón, pareciera que está en un cielo, o delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios, aquí voy dentro del corazón, pareciera que está en un cielo, o delante del trono del Señor. Y busca la paz, olvídale el otro, y busca la paz que viene de Dios. 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 Gracias Señor por la paz que te pediste, por el gozo, te amamos Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios, aquí voy dentro del corazón, pareciera que está en un cielo, o delante del trono del Señor. Y busca la paz que viene de Dios, o delante del Señor. Y busca la paz que viene de Dios. 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 Aleluya, gloria, gloria